La Fiesta Nacional del Surubí es muy conocida como el Mundial de Pesca y se disputa todos los años en Goya Corrientes. En este 2024 participaron de la tradicional largada 1160 embarcaciones. Fiesta Nacional del Surubí, Goya, provincia de Corrientes, el Mundial de Pesca. Un espectáculo náutico único en el mundo que lo vamos a estar disfrutando aquí a través de Paralelo Cero. Bueno, soy Ariel Robledo de Revista El Pato haciendo una cobertura exclusiva también para los amigos de Paralelo Cero. Vamos a ver 1160 embarcaciones van a surcar el Riacho Goya en busca del surubí de mayor tamaño o de la mayor cantidad de surubíes en las 14 zonas que tiene esta cancha de pesca en la Fiesta Nacional del Surubí. Los invitamos a vivir a pleno este espectáculo náutico único que nos ofrece el Mundial de Pesca, la Fiesta Nacional del Surubí aquí en Goya, provincia de Corrientes, aquí en Paralelo Cero, para todos ustedes. Arrancamos con la Fiesta Nacional del Surubí y el apoyo de Onda Motor Argentina que desde hace muchos años viene acompañándote en esta mega fiesta para la pesca deportiva. Sí, la verdad estamos un año más, ya son siete lo que llevamos de Onda, teniendo una participación muy fuerte en la fiesta del surubí, acompañándonos año tras año y siempre con un plus adicional. Y bueno, acá disfrutando un poco que el tiempo nos está dando un margen, cuando todo parecía que iba a ser más duro, pero estamos disfrutando ya las pocas horas que nos faltan para que se largue el concurso. Sí, sin duda la novedad mundial hoy de Onda, el BF350-B8. Es un lujo poder tenerlo en Goya, sabiendo que el motor que recién abrió a Sudamérica, digamos, estuvo en Expo Agro y bueno, y de aquí ahora le damos la posibilidad a la gente que vuelva otra vez a poder disfrutarlo, sacarse fotos, tocarlo, mirarlo y sobre todo mirarlo desde abajo porque es enorme. Nosotros estamos trabajando, digamos, hace muchos años ya en la fiesta, trabajando un poco con la concientización, digamos, con el manejo de residuos. Lo que estamos, bueno, Onda tiene un compromiso muy grande con la naturaleza y lo que estamos promoviendo en esta oportunidad, que ya lo hicimos otros años, es que los pescadores nos acerquen todos los residuos que generan durante la competencia y ahí le damos un bono, un voucher, digamos, un cupón para que puedan participar por un BF-20 que vamos a estar sorteando durante la cena. Exacto. Onda tiene un compromiso muy grande con la naturaleza y queremos conservar este río tan hermoso que tenemos acá en Goya, el Paraná, digamos, es la atracción, es la que nos recibe todos los años y bueno, nada, que es, digamos, es lo, la naturaleza es lo que nos hace que esta fiesta sea en un marco impresionante. Y cuando tengas en tus manos un zurubín, no te olvides de pegar un sapucay, un homenaje a esta piedra que te abraza y te da las muchas gracias mi ciudad, Goya Porá. Y te da las muchas gracias mi ciudad, Goya Porá. Y te da las muchas gracias mi ciudad, Goya Porá. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.